Ay, 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 ay Tienes algo que acaba conmigo ¿Quién tendré? Te mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida llegara a tu suerte Mi camino sería un sembrerio Y hasta allá No te he escuchado de esta forma tan absurda Era diario como es hasta la basura Mi corazón lo que te doy Porque tuve de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad De no caer más en tu perdón Haré de todo mi interior nuevos enteros Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Lupillo, Lupillo, ande acompañándome a tu hermano Lupillo, Lupillo, ande acompañándome a tu hermano Lupillo, Lupillo Lupillo, Lupillo Lupillo, Lupillo, ande Beyonce Lupillo, Lupillo, y mire Lupillo, y mire Lupillo, y mire No caer ya De tu consciencia en cierta forma tan així ¿Vos vamos a leer?